Hola Laure, que alegría verte por aquí. Ahora nos vamos a divertir un poco. Te voy a enseñar algunos movimientos y tendrás que recordar que representan. Presta atención, que luego te los preguntaré. Sígueme. Presta atención. A este movimiento lo llamo la sorpresa. Y es como si vieras algo sorprendente. A este movimiento lo llamo el nadador. Y es como si nadaras a braza en la piscina. Ahora lo hacemos juntos. Ahora le doy la vuelta a la tortilla. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con una bichuela. Cocinero, cocinero, la piscina en la nación. Muy bien, Laure. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Gracias!